bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal hazlo easy en este nuevo vídeo vamos a hacer unos sobres a partir de una hoja son numerosas las ocasiones que necesitamos utilizar un sobre para mandar cartas o para cualquier otra cosa pero a veces no tenemos para ello nosotros vamos a hacer un sobre utilizando una hoja y un poco de pegamento eso es todo vamos a empezar ya veréis lo rápido y lo fácil que es lo primero que haremos es transformar la hoja rectangular en un cuadrado mirad llevamos esta punta lateral para poder marcar lo que sobra para hacer el cuadrado es importante marcarlo bien para que quede el cuadrado bien hecho ahora tenemos que cortar justo por esta línea doblaremos hacia un lado y hacia el otro lado teniendo como referencia la línea de abajo si esta parte queda totalmente recta es que la línea va a ser perfecta una vez hecha la doblez la marcamos bien con la uña para que se parta más fácilmente para cortar si tenemos a mano unas tijeras podemos cortar con tijeras y si no le damos la vuelta por el otro lado marcamos bien y cortamos como veis cortamos un pelín por donde la línea está marcada y separamos con las dos manos poco a poco el corte va a ser perfecto esto lo podemos desechar por fin tenemos nuestro cuadrado vamos a llevar esta punta al otro lado para marcar bien el centro del cuadrado si conocéis a alguien que le puede interesar este vídeo por favor compartirlo aunque parezca mentira ya hemos hecho lo más difícil ahora llevamos cada una de las puntas al centro del cuadrado que hemos marcado y una vez lo tenemos marcamos la doblez así con las cuatro puntas ahora vamos a elegir la parte del cuadrado que esté mejor cortada para eso tenemos que mirar los laterales vamos a elegir esta de aquí ahora la parte de abajo tiene que ir a la parte de arriba de esta manera el sobre estará hecho lo único que nos va a quedar es poner pegamento por los dos laterales de esa manera el sobre ya no se deshará lo cerramos dejamos secar un poquito y el sobre ya está perfectamente hecho aquí podéis ver el hueco que ha quedado del sobre una vez hayáis metido lo que queráis en el sobre le ponéis un poquito de pegamento en la punta y cerráis eso es todo echar un vistazo al resto de vídeos interesantes que tenemos en este canal desde vuestro canal a lo easy os damos las gracias y no olvidéis de suscribiros hasta el próximo vídeo